Onda Cero Alcázar de San Juan volvió a brillar en la celebración de sus premios Corazón de la Mancha, una ocasión que aprovecharon sobre todo los nuevos alcaldes y sobre todo alcaldesas que escenificaron el cambio en el panorama político de la comarca, la provincia y la región. 23 ediciones que sin embargo se vivían como la primera vez, tal es la carga de ilusión y la fuerza con que se afrontaba en palabras de los trabajadores y el director de Onda Cero en Alcázar de San Juan y es que a pesar del esfuerzo que significa organizar este encuentro con la sociedad, la satisfacción compensa. Bueno, yo creo que nervios, emoción y alegría, un año más en los comienzos de este caluroso verano del mes de julio, pues Onda Cero tiene una cita con la sociedad manchera, entregando y reconociendo a instituciones, a la restauración, al deporte, al mundo de la política, a gente popular. Le reconocemos con un detalle y los premiamos por su trabajo constante y por el buen hacer que están haciendo por Castilla y la Mancha. Los premiados, elegidos por votación popular entre personalidades destacadas de la cultura, la solidaridad del deporte, la empresa y la gestión, son así reconocidos por una emisora que a pesar de su relativa juventud ya suma décadas de cariño en su comarca. Es que si no se hace desde corazón y la profesionalidad, la radio no se hace, la radio hay que hacerla día a día y yo creo que estos premios es un poco lo que ha querido el oyente, lo que ha querido el espectador, tanto en los medios de internet que manejamos y que jugamos mucho con los medios de internet como las emisoras, como nuestra emisora de Onda Cero, como Europa FM y es un poco el reconocimiento. La radio premia a estas instituciones, a este mundo de la sociedad y sin ellos no se podía celebrar estos premios. Todo este compendio de buenas sinergias tiene que servir de caldo de cultivo para futuras ediciones, como señalaba Bernardo Samper. Sí, porque en momentos difíciles, en los momentos que hemos atravesado de crisis, incluso nos hemos planteado el dejar y no hacer estos premios, pero yo creo que por el oyente y por el equipo, por el personal de Onda Cero Alcazar, que hemos sido constantes, que lo hemos sacado y que hemos dicho, esto hay que sacarlo y que ya son 23 años con estos premios, yo creo que enorgullece ver a los invitados, ver a las instituciones, a las autoridades, a nuestros clientes, a nuestros amigos, de pasar una velada agradable. Vale la pena. Esta vigésimo tercera edición sirvió para la presentación en sociedad de los primeros ediles que hacían visible el tremendo cambio de orientación política ha vivido en la comarca y en toda la provincia de Ciudad Real. Una auténtica alfombra roja para darse a conocer. También la corregidora alcazareña, Rosa Melchor, lo comentaba. Pues así es, además, es el primer año que vengo como alcaldesa, por lo tanto, además, coincide con que va a ser la primera ocasión en la que tenga de hablar para la sociedad alcazareña y su comarca, que es una de las cosas que hacen siempre muy bien en la entrega de estos premios los encargados, los organizadores, que son de acero, como bien sabéis. Por lo tanto, es una oportunidad que voy a aprovechar. La alcaldesa de Alcázar de San Juan quiso hacer en su discurso una llamada a la unidad y a la unión de fuerzas y sinergias que pueden llevar adelante a las personas y a la ciudad. También, como no, a la independencia informativa de Onda Cero. Y la segunda y también muy importante, la colaboración fundamental y necesaria de empujar todos juntos. Esta noche se congregan aquí empresarios, artistas, deportistas, asociaciones, medios de comunicación. Y yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos en la misma dirección. También el alcalde de Campo de Criptana y diputado provincial, Antonio Lucas Torres, destacó la pluralidad y la historia de compromiso informativo de Onda Cero Alcázar como vertebradora de la comarca de la Mancha. Pues es una fiesta muy bonita porque esta radio, Onda Cero, es un medio independiente, es un medio que ha hecho rico a esta comarca en materia de comunicación, porque nos ha hecho más independientes, nos ha hecho más plurales, nos ha hecho más libres y ha hecho una comarca que ha dado a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras. Y desde luego yo me siento muy orgulloso de que el proyecto de Onda Cero siga trabajando en la comarca de la Mancha y desde Campo de Criptana nos sentimos muy cercanos a Onda Cero. Pero como siempre una cara muy conocida recibía el premio popular Corazón de la Mancha, en este caso la actriz de 22 años que interpreta a Karina en la serie de Televisión, cuéntame cómo pasó. Elena Rivera es una joven maña que tiene muchas raíces en Alcázar. Yo muy orgullosa y muy contenta, la verdad que cuando me dieron la noticia de que me daban el premio, pues hombre, yo sentí mucha satisfacción porque cada vez que vengo siempre al pueblo noto mucho cariño por parte de todo el mundo y bueno, por eso, porque además saben que toda mi familia es de aquí, que siempre digo que yo aún siendo maña, que soy la única de la familia que soy mañica, pero sí o sí tengo sangre manchega, así que muy contenta. Tras la entrega de premios se sirvió un espléndido cóctel cena en el que se produjo la esperada tertulia llena de conversaciones y de proyectos de futuro en un marco incomparable. Onda Cero Alcázar de San Juan volvió a ser una anfitriona de lujo en una auténtica fiesta de la radio.